Tomar sol y combatir las arrugas hoy es posible. Presentamos Solage by Cicatricure, una nueva tecnología que combina un protector solar y una crema anti-edad. Su innovadora fórmula está enriquecida con plankton, antioxidantes y pentapéptidos para una doble acción. El filtro solar protege la piel del fotoenvejecimiento, mientras la tecnología anti-edad de Cicatricure crema reduce arrugas y líneas de expresión. Testeado bajo control dermatológico. Testeado para pieles sensibles. El protector solar ideal ahora existe y es anti-edad. Solage by Cicatricure, ahora puedes hacer algo más que solo protegerte del sol.